Para que no se hagan acoicidos, corre derecho Fuerte, vamos, duro, duro Levanta, levanta esa rodilla, pasa fuerte por aquí, vamos Llega aquí duro, llega, 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 llega Suave, suave, suave Bravos, bravos, bravos Raya, mi teco Ok, mi teco, arpecho ¿Qué está ahí? ¡Chico, chico! ¡Chico! ¡Chico! ¡Chico, chico! ¡Chico! Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!